ventaja si te haces miembro del canal tienes cursos gratuitos si te haces miembro del canal te damos de alta en los cursos que tiene el canal simplemente te das de alta, nos escribes, comprobamos que eres miembro del canal de YouTube y te damos de alta en los cursos y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal también tenemos contenidos exclusivos para miembros, vídeos solo para miembros publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente solo para miembros además de los que tienes en el canal y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde a los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar, es una reunión por Zoom que dura aproximadamente 40 minutos, todos los miércoles a las 7 cursos, vídeos exclusivos y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles y ojo, puedes preguntar todo lo que quieras así que, ¿a qué esperas? ahora el vídeo Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas el petróleo sube como si fuéramos a la tercera guerra mundial COBE-ISI los movimientos de los mercados muestran un escenario de incertidumbre global diversos activos financieros experimentan una tendencia alcista el mercado está roto se han superado el West Texas, superó los 78 dólares el Brent de Europa a los 80 estos movimientos agudizan la tendencia alcista que iniciaron la semana pasada con la escalada bélica entre Israel e Irán es un punto de inflexión a la racha bajista que mostraba el petróleo este año y aquí tenemos este, mercados, los, oportunidad dorada el caos financiero global y la oportunidad dorada de Bitcoin, ¿vale? Ana, evalúan distintos indicadores macroeconómicos incluyendo el precio de Bitcoin y el estado financiero global entonces, el 3 de octubre se viene una gran crisis financiera o años de bonanza Bitcoin tiene una oportunidad única ¿vale? aquí la muerte es que es acojonante o años de bonanza o crisis global joder, es que ni una cosa ni otra, coño entre medias, siempre se entre medias ¿vale? los precios del petróleo están subiendo como si nos encaminásemos hacia la tercera guerra mundial analistas del volentí financiero de Covés y Leter indican en una base al respecto que las cotizaciones deberían ser mucho más altas bueno, es un contexto bélico la demanda de petróleo suele subir para actividades militares anticipando posibles cortes de suministro y como reserva de valor por su escasez ni corte de suministro ni reserva de valor así como una actividad, además que refiere a la queda del crecimiento económico que evita la recesión mercado seguir sólido si realmente estamos ante un aterrizaje suave y están estallando guerras ¿por qué los precios del petróleo no supieran los 100 dólares? el motivo es que este comportamiento del mercado energético forma parte del contexto económico mucho más amplio las acciones están subiendo como si hubiéramos evitado una recesión contrastan con el precio del oro que están aumentando como si nos dirigiéramos a una recesión el oro en máximos históricos al igual que las principales acciones bursátiles pues efectivamente el oro y el SP500 están en máximos históricos oro, SP500, petróleo que bueno, poquito y Bitcoin por encima 47% así que sumando a ello las acciones de empresas tecnológicas están aumentando como si el apetito por el riesgo estuviera en niveles récord los precios de Bitcoin y de criptomonedas siguen en periodo correctivo lateral desde hace 7 meses pues efectivamente aquí se ve en el gráfico 7 meses de corrección las acciones de los principales fabricantes de armas han reaccionado hasta al ataque de Irán a Israel pues estupendo Ritter McKin Martin RTX Corporation también con el conflicto de Rusia y Ucrania vale es el epítome de un mercado roto esto sí que nos lo parece más es un mercado roto no, no es un mercado roto ahora diremos nuestra opinión en otras palabras demuestra que los inversionistas están intentando reguardar el capital ante entornos de incertidumbre global vale ante mayor claridad sobre el entorno global es posible que algunos activos financieros reviertan la tendencia que están mostrando en el caso de una agudización de tensiones geopolíticas aquellos que consideren reservas de valor como petróleo, metales preciosos y Bitcoin si crece su narrativa como oro global en cambio ante la estabilización geopolítica mejora macroeconómica la demanda de activos refugios podría descender esto podría motivar que los precios del mercado bursátil y las criptomonedas buscan aprovechar su alta volatilidad se posibilita la alta volatilidad para el mercado financiero la incertidumbre implica alta volatilidad correcto para los especialistas de la volatilidad financiera el panorama actual significa que los mercados parecen estar empezando a descontar otro repunte de la inflación esto se ve motivado por el gran estímulo fiscal y recorte de intereses en China para impulsar su economía están desesperados porque los precios de las propiedades se desploman la confianza del consumidor está en mínimos es una economía global lo que sucede en China debe afectar a todos aquí tenemos fijaos la confianza vale, aquí está está más o menos, está en mínimos madre mía, qué barbaridad está aquí y vamos a intentar repuntar pero de momento está aquí bajando y bajando vale la inflación y el IPC podrían adoptar una trayectoria similar a los años 70 subir y bajar bueno más volatilidad de precios se visualiza más volatilidad de precios de cara a 2025 el precio del petróleo aquí estamos en 74 dólares por barril vale el mínimo que hemos tenido esto es un gráfico mensual en un gráfico semanal pues si se ha notado el repunte por la guerra un poquito porque lógicamente hemos rebotado desde soporte que está en 65 se rebota desde soporte entonces el petróleo se va a estar moviendo entre 60 entre un soporte de 67 65 y una resistencia de 85 o sea que no sube el petróleo como si estuviéramos cerca de la tercera guerra mundial o sea estos no tienen ni puta idea no tenemos ni puta idea de lo que va a pasar lo que parece es que hay mucho dinero y el dinero va a los activos y ya está va al oro va pues seguramente con esta excusa irá al petróleo con otra excusa irá a las acciones y demás entonces esto sí que nos parece interesante el oro sube un 28% en el año el SPQ500 sube un 19 el petróleo sube un 6 de este último repunte y el Bitcoin sube un 47 no están rotos lo que pasa es que hay tanta pasta en el mundo que no saben qué hacer con ella entonces en caso de incertidumbre mete liquidez y suben las cosas ni más ni menos ese es el verdadero problema no estamos ante la tercera guerra mundial porque ante la tercera guerra mundial veríamos otro tipo de actuaciones seguramente sea algo muy concreto igual que lo de Rusia ucrania pues algo de lo de iran e israel será algo muy básico que todo el mundo se quede contento de cara adentro y nadie y nadie de cara afuera se quede complicado a quien le interesa montar un cristo grande pues no se monta un cristo pequeño y ya está pero la historia es que lo van a resolver con dinero si meten dinero subirá y si no meten dinero bajará ni más ni menos lo que pase en el contexto económico es igual un abrazo y hasta siempre que lo van a resolver y si no meten dinero